Bienvenidos de forma virtual al Museo del Carmen, el día de hoy es 17 de agosto y un 17 de agosto de 1850 murió en Francia José Francisco de San Martín y Matorras, personaje bastante relevante para nuestro país y para otros países también y hoy a 170 años de su muerte hemos querido como Museo del Carmen de Maipú, lugar donde se conservan bastante los objetos que pertenecieron a la vida de este héroe, de nuestro libertador, junto con la Embajada de la República Argentina en Chile, generar un conversatorio para acercarnos más al personaje, un personaje como dije relevante de nuestra historia que es José de San Martín, nuestro libertador. Para ello nosotros hemos querido generar esta charla virtual y hemos invitado un personaje a una historiadora argentina, ella es Lucrecia Enríquez, Lucrecia es historiadora y académica del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica, ella es doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora de Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Bordeaux. Bueno, bienvenida Lucrecia, esta vez virtualmente, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, bueno y quiero decir también que hace muchos años que vivo en Chile y que trabajo aquí en Chile y que investigo historia chilena, así que no hablo desde Argentina solamente, y precisamente el tema que nos convoca es un tema que nos une históricamente y que siempre despierta mucho interés y siempre uno tiene ganas de escucharlo y de conversar sobre él. Perfecto, bueno, vamos a partir contándole, bueno, muchos de los que siguen al Museo del Carmen me han visto y saben que yo no nací en Chile, que tengo un corazón chileno, y que nací en la ciudad de Lima, en Perú, y Perú es un sitio donde se tiene bastante cariño y hay una admiración hacia el personaje de José de San Martín, cosa curiosa, ¿por qué? Porque ambos no somos nacidos en este territorio, pero trabajamos dentro de este mundo apasionante que es la historiografía chilena. Por tanto, parto con esta pregunta, Lucrecia, ¿cuál es el significado de José de San Martín para nuestros pueblos? Un Perú que lo quiere muchísimo, Argentina que lo admira, y busquemos un poquito qué significa ese personaje para Chile. Mira, para Argentina es el padre de la patria, claramente. En Perú también se lo llama de esa manera, porque fue el que declaró la independencia en 1821. Efectivamente, San Martín es un actor histórico fundamental del proceso de independencia en América del Sur, y sin él no podemos entender todo lo que pasó y cómo se desarrollaron los acontecimientos. Efectivamente, San Martín es un punto de unión entre las historias de tres países, Argentina actual, Chile y Perú, que en ese momento no eran naciones independientes cuando él actuó en todo este proceso de liberación o de expulsión de los españoles del control del territorio americano. Y creo que siempre hay que verlo en esa perspectiva, no de manera por separado, ¿no? Solo en Argentina, solo en Chile, solo en Perú, siempre hay que ver, porque él tenía esa visión de la emancipación de la emancipación de América. Entonces, si le quitamos este rostro y esta característica, nos perdemos. Y si lo desvinculamos de todo lo que él armó con los dirigentes políticos locales, con los militares locales, en lo que después fue Argentina, en Chile o en Perú, también desvirtuamos la historia y no conocemos, no captamos a fondo su rol histórico en este periodo. Perfecto. Yo te quería preguntar acerca de su vida, porque tiene una vida bastante particular. Él sale muy joven de Argentina, pelea por España y llega en 1812 cuando ya en Chile hay un proceso mucho más claro de independencia que lo que sucede en 1810, a la cabeza de José Miguel Carrera. ¿Qué es lo que sucede para que José de San Martín entre a esta escena política, histórica, independentista, de una manera tan decidida? Claro, él nació en una pequeña ciudad, Yapeyú, en la provincia de Corrientes, actual en Argentina, y de niño, con siete, ocho años, su familia se trasladó a España. Y ahí se educó en un importante colegio y entró al servicio de las armas del rey. Él formó parte del ejército real y estuvo del lado del ejército real luchando contra Napoleón Bonaparte, que invadió la península ibérica a partir del año 1888. También estaba José Miguel Carrera en ese momento. José Miguel Carrera también se incorporó al ejército real y peleó del lado del rey. De hecho, estuvieron juntos en una batalla muy importante, la batalla de Bailén, la primera victoria del ejército real que logró enfrentar y frenar un poco en el sur de España, en Andalucía, el avance de las tropas napoleónicas. Disculpa que te interrumpa, Lucrecia, ¿ellos se conocían en Europa? ¿Hay evidencia de que conoce San Martín o Higgins Carrera? A ver, no lo sé si se conocieron Carrera con San Martín. He buscado esa información durante mucho tiempo, pero la verdad es que lo más probable es que eso haya ocurrido. Porque estuvieron en una batalla y como americanos en el ejército real seguramente tenían conocimiento, contacto y amigo. No tenía ninguna referencia posterior, pero a mí me da la sensación que, como vamos a ver dentro de un momento, cuando Carrera llega a Mendoza, ya había algún contacto, un conocimiento previo, diferente y anterior a lo que le pueden haber contado San Martín o Higgins. Con respecto a Higgins, no. Yo creo que no se conocieron tampoco. Sin embargo, estaban los tres en España. O'Higgins había vuelto, no estudió la carrera militar. Dame un ratito que te estamos perdiendo, vamos a ver si... A ver ahora. Sí, repito. O'Higgins había sido enviado por su padre a estudiar y a formarse en Europa, en Londres, luego vivió... Esto es una historia también apasionante. Luego vivió en España, en el sur de España, donde estaba su protector y quien le entregaba el dinero para poder vivir y había vuelto ya a Chile. Pero yo creo que los tres tuvieron una misma convicción. Y es que una vez que Napoleón instaló en el gobierno de la monarquía española a su hermano, José Bonaparte, la monarquía estaba perdida. Ya no había forma de volver atrás y se había acabado el gobierno de los Bormes. Y eso daba una posibilidad a América de un autogobierno y de independizarse definitivamente de España. Y con esa convicción llega Carrera en 1811 a Santiago y en 1812, como tú decías, llega al puerto de Buenos Aires José de San Martín, quien de inmediato se pone al servicio de los gobiernos revolucionarios. Se había formado una junta de gobierno el 25 de mayo de 1810 en la ciudad de Buenos Aires. Y era un militar de carrera. O sea, está formado en el ejército real. Y él forma el cuerpo de los granaderos a caballos, que es un cuerpo de élite en el ejército que existe hasta hoy en Argentina. Y que justamente tiene ese rasgo y esa característica que lo fundó San Martín y todavía existe hasta el día de hoy. ¿Puedo consultar una ocasión? Sí. Consulta. José de San Martín, cuando llega a Buenos Aires, ¿él tenía algún tipo de plan, misión? ¿Ya veía a Chile como una posibilidad de generar algún tipo de plan estratégico para lograr la independencia? Mira, yo creo que en ese 1812 no. No todavía. Lo que pasa es que, paralelamente a este proceso que nosotros estamos hablando ahora, que es el gobierno de José Miguel Carrera, su junta y todo lo que, su obra en Chile, este reglamento constitucional provisorio, donde claramente se separa de las autoridades españolas, aunque reconoce como rey a Fernando VII. O sea, no es un reglamento independentista, pero sí proclama un gobierno autónomo en Chile. La Junta de Buenos Aires, que era muy radical y que desde ahí se quería enfrentar la contrarrevolución que encabezaba desde Lima el virrey Abascal. Entonces, el camino, la ruta para poder vencer la resistencia española en América del Sur en esos años, 1812, la ruta más natural desde Buenos Aires era por el norte de lo que hoy es Argentina. O sea, conquistar y establecerse primero en el Alto Perú, que eso es la actual Bolivia, y desde ahí pasar a Lima. Sin embargo, la resistencia alto peruana a dejarse seducir y controlar por estas nuevas ideas y por los gobiernos de Buenos Aires, impidió que ese camino hacia Lima fuera posible. De hecho, se intentó, hubo una expedición libertadora, una expedición para llevar todas estas ideas de libertad, que fracasó. Finalmente se dieron algunas batallas y se logró contener que las tropas virreinales no bajaran desde el Alto Perú hacia Buenos Aires para enfrentar a esta Junta de Gobierno. Pero pasar por ahí, hacia Lima, estaba cerrada la posibilidad. Y es entonces cuando se concibe, San Martín propone, y las autoridades políticas de Buenos Aires aceptan que se lleve a cabo este plan de llegar a Lima cruzando la cordillera de los Andes, desde Mendoza, y luego con una expedición naval. Y se está en ese proceso durante el año 1814. Y por eso es que le dan el nombramiento a San Martín de gobernador intendente de la intendencia o provincia de Cuyo, que se había formado en 1813. Entonces por eso él tiene poder político y militar en Mendoza desde septiembre de 1814. Perfecto. Mi pregunta era justamente esa. Si la gobernación que tiene San Martín en Mendoza es algo estratégico o es algo que calzó como algo propio de la Argentina, de las Provincias Unidas. No. Fue estratégico. Fue estratégico en el fondo ya con la idea de formar este ejército. Y de hecho los restos de este ejército del norte, se llamaba de esa manera, que había tratado de pasar por el Alto Perú hacia Lima, se instalan en la provincia de Mendoza. La idea era reclutar también a la población local para formar este nuevo ejército. Y en ese momento se produce la derrota patriota en Rancagua, en Chile. Es una confluencia. Calzaron dos eventos. Exacto. Exacto. Las cosas se dieron de esa forma. Como te digo, San Martín estaba desde septiembre. El nombramiento de él como gobernador intendente es del mes de agosto. Pero asume en septiembre de 1814. La batalla de Rancagua se produce los días 1 y 2 de octubre. Una terrible batalla. Una terrible derrota también, que implica que el general Osorio, que había llegado con la misión desde Lima de reconquistar Chile, se instala en el poder, en la ciudad de Santiago. Y después de la batalla de Rancagua, empieza en unos pocos días, la emigración de todos los patriotas hacia la ciudad de Mendoza. Son más o menos unas 3.000 personas que cruzan la cordillera, no todas a la vez, paulatinamente. El primero que cruza es O'Higgins, con sus seguidores, con su partido, como se llamaba en ese momento. Y con la parte del ejército que él era fiel. Te transmito, Lucrecia, una pregunta que me suelen hacer cuando yo tengo guías en el museo. Y es, ¿por qué le importaba a la Argentina, o por qué le importaba a San Martín, este proceso libertador por Chile y por Perú? ¿Era algo idealista? ¿Era un cariño especial que tenía hacia estas tierras? ¿O era algo completamente estratégico? A ver, el objetivo era vencer la resistencia virreinal española realista en Lima. Porque mientras existiera esa resistencia y ese foco anti-independentista, todo el proceso político en América del Sur estaba tambaleando. Entonces, el objetivo final de San Martín es en Lima. Pero como estamos viendo, cuando está preparado para cruzar la cordillera y Chile todavía estaba en manos patriotas, se produce esta situación que se pierde el control patriota de Chile. Y eso implica que para llegar a Lima, primero hay que vencer a los españoles en Chile. Porque además podía ocurrir lo contrario, que desde Chile cruzaran la cordillera hacia Buenos Aires. Ah, ok. Perfecto. Para enfrentar a la Junta, a los gobiernos de las Provincias Unidas. Porque como te decía, el frente norte del Alto Perú estaba, era imposible cruzar de uno a otro lado. Estaba perfectamente defendido del lado de las Provincias Unidas y del lado alto peruano. Entonces, ninguna de las dos fuerzas podía pasar por ahí. Y quedó solamente la posibilidad de cruzar la cordillera. Entonces, efectivamente, sobre todo después de la Batalla de Rancagua, era fundamental para mantener el autogobierno en las Provincias Unidas, vencer a los españoles en Chile. Pero el objetivo final era pasar por Chile hacia Lima. Perfecto. Mira, Lucrecia, quiero invitarte a ver, a revisar juntos un documento. Quiero contarle a todas las personas que están viendo este video, esta conversación bastante interesante y amena, que nosotros en el Museo del Carmen de Maipú tenemos muchísimos objetos que pertenecen a... que le han pertenecido a José de San Martín, que tienen mucha relevancia, que une a nuestros pueblos. Más allá del sitio mismo de Maipú, que es un sitio relevante, central en este abrazo de nuestras naciones. Uno de estos documentos, yo te lo había comentado brevemente en conversaciones previas que tuvimos, fue un documento donde habla acerca de su relación bastante cercana con Bernardo Higgins, lo quiere bastante, pero hay otro documento que es justamente cercano a esta fecha que tú estabas comentando, que es un documento que envía José de San Martín en octubre de 1814 al director supremo de las Provincias Unidas. Quisiera, Lucrecia, que tú nos puedas comentar, el documento va a aparecer acá en pantalla para todas aquellas personas que están viendo en este momento este video, para que tú nos ayudes a contextualizar a qué se refiere San Martín cuando está ya en Mendoza con este grupo de chilenos que sale del territorio. Mira, es un documento interesantísimo, yo casi te diría que es una foto de un minuto, es del 22 de octubre de 1814. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche. Pasaron muchas cosas antes y después de lo que se cuenta en ese documento. Este es un oficio del general San Martín, gobernador, intendente de la provincia de Cuyo, al director supremo en Buenos Aires, Gervasio Posadas. Si uno ve el documento, está arriba el excelentísimo señor que es encabezado, luego viene el cuerpo de documento, consta de dos caras, y en la parte de atrás, en el anverso, o reverso, reverso, abajo de la izquierda, simula quién está destinado en la carta. Era el estilo de la documentación oficial de ese documento. Entonces le cuento una serie de cosas que ahora vamos a mencionar, y ese documento lo recibió efectivamente Posadas, entró, dice arriba, guerra reservado, entró a la secretaría de guerra de las provincias unidas, el secretario de guerra se llamaba Viana, Viana conversó el contenido con el director supremo, y por eso al costado, que era el estilo de las cartas, aparece más chico y un poquito más comprimido, dice contéstesele, y ahí viene la respuesta, y abajo aparece fecho o hecho. Significa que efectivamente el director supremo recibió el documento, lo conversó con su secretario de guerra, se le dio una respuesta a San Martín, y el secretario de guerra mandé esa respuesta. Lo que nosotros tenemos en este momento es lo que San Martín le escribió a Posadas, no lo que Posadas le respondió a San Martín, está ese documento, pero bueno, podríamos quedarnos dos meses hablando de toda esta correspondencia, y ahora tenemos menos tiempo, y vamos a hablar de lo que hay en el Museo del Carmen de Maipú. En caso de la foto de un minuto, te decía con anterioridad que la emigración chilena empezó en los días posteriores a la batalla de Rancagua, primero cruzó la columna que encabezaba O'Higgins, no solamente iba miembros del ejército, cruzaron familias completas, mujeres, niños, pensemos que era octubre, no hace tanto calor todavía en ese momento, pero fue posible cruzar la cordillera, la mayor parte del ejército por el paso de San José de Maipú, y José Miguel Carrera y sus seguidores se quedaron en Chile inicialmente, porque José Miguel Carrera, que era el presidente de la Junta de Gobierno, en ese momento, buscó todo, hizo todo lo posible para resistir y para enfrentar militarmente a Osorio y recuperar Santiago. Pero eso no fue posible y finalmente unos días después que el resto de la gente cruzan hacia Mendoza y llegan alrededor del 18 de octubre a la ciudad de Mendoza. Y se produce un conflicto con San Martín, porque, bueno, llegan, se instalan, y José Miguel Carrera tiene siempre en mente recuperar Chile. Entonces lo que él quería era continuar teniendo autoridad sobre los emigrados chilenos en Mendoza y pedir ayuda militar a Buenos Aires para reforzar este ejército y recuperar Santiago, recuperar Chile. Pero eso genera un conflicto con San Martín porque les pide que como autoridad máxima en Mendoza depongan las armas, entreguen las armas, se subordinen a esta autoridad en un territorio al que no pertenecen. O sea, San Martín encuentra que no puede reconocer la autoridad de Carrera en un territorio donde Carrera no tiene más autoridad. Por eso le dicen en otra carta anterior, y aquí yo me lo copié, cómo va a mantener su control sobre los emigrados chilenos. Ya perdió el gobierno, ya no es más una autoridad política en Chile. Sin pueblo, sin súbditos y en territorio extranjero. Imagínate lo que eso significaba si hubiera dicho, sí, Carrera tiene autoridad sobre todos los chilenos que están, y él aquí es una autoridad política pero pertenece a un Estado que ya, o a un territorio que ya no tiene, no existe más. Los que le dieron la autoridad, los que lo reconocieron, ya no existe más eso. Y eso generó un grave conflicto y muchas dudas y el temor a que se reprodujera en Mendoza el conflicto que había en Chile antes de Rancagua y que se enfrentaran los exiliados del partido de O'Higgins con los del partido de Carrera. Percibo que hay como dos propuestas, la propuesta de Carrera, la propuesta de San Martín. ¿No hubo un minuto de poder generar algún tipo de unión de estas propuestas? Mira, no, yo te diría que no. Efectivamente, yo creo que tenemos que tener en claro que todos buscaban lo mismo y era la independencia de Chile con todas sus fuerzas y que cada uno estaba convencido y tenía sus partidarios de que podía lograrlo. Claro. Pero era tal la dificultad en ese momento y realmente las fuerzas españolas eran muy poderosas que había que aliarse, era imposible y esa es la convicción que tenía San Martín. Tenemos que coordinarnos y estar unidos para enfrentar como americanos la independencia. Cada uno por su lado no funciona. Pero en este contexto y con esta actitud del grupo dirigente y de los carreristas no fue posible que llegaran a un acuerdo. es más, de hecho en esta carta de la que estamos hablando lo que le dice San Martín a Cosadas es que se produjo el conflicto que incluso supo que los carreristas se juntaron y llevaron fusiles a un lugar. Entonces eso significa que podían generar o producirse un enfrentamiento armado y que hubo un enfrentamiento personal de Juan José Herrera y Juan Maquena. Iba a decir Vicuña Maquena porque es el nieto. Pero no, Vicuña Maquena Benjamín no estaba ahí todavía no había nacido. Pero en el fondo ese era el problema. en cambio con O'Higgins rápidamente congeniado. Entonces lo que va a pasar después de en dos, tres días luego de esta comunicación es que San Martín va a hablar de expulsar de la provincia de Puyo de Mendoza a los hermanos Carrera. y algunos de sus seguidores se van con ellos a Buenos Aires. Pero no todos. Una buena parte queda en la provincia de Mendoza y se suman a este proyecto de dar vida crear de la nada este ejército que va a recibir el nombre de Ejército de los Andes en 1817 y que va a formarse en definitiva con los restos de ese ejército del norte del que hablamos antes población de Mendoza que se incorpora y los emigrados chilenos la columna de que era fiel seguidora de O'Higgins y los carreristas o los que habían cruzado con él que se quedaron. Perfecto. Nunca hubo bueno de ahí son tres años de armar este este ejército pero siempre la vía de independencia fue una vía militar ¿cierto? Siempre se pensó una estrategia militar ¿nunca hubo algún tipo de acercamiento para poder generar? Porque entiendo que San Martín por ejemplo cuando ya va hacia Perú hay un primer acercamiento de querer intentar algún tipo de deposición del poder de una manera mucho más diplomática mucho más no llegar a los extremos de las armas con Chile no pasó eso No no efectivamente se llama expedición libertadora porque lo que quieren es llevar el principio de la libertad y que los lo 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 aprueben que estos pueblos en Chile pero sobre todo en Perú en Perú la resistencia española fue fuertísima y la gente era monarquista ¿ya? Entonces la estrategia de San Martín es que si llegamos directamente a invadir nunca van a a hacerse partidarios de la separación por sí mismos y no va a durar la independencia ¿ya? y por eso tiene este nombre y por eso el título de San Martín es el libertador porque lleva la libertad claro con un ejército persuasivo está claro ya o sea miren convénzanse conviértanse a esta propuesta de libertad pero si no aquí hay un ejército pero eso por eso lo lo reconocemos y se lo llama en la época como el libertador de los tres países ¿ya? claro esa es la razón él era el que tenía la formación militar del ejército real estaba a la altura y como para enfrentar a un general brillante como era Mariano Osorio fue el que concibió el plan y se financió inicialmente desde las provincias unidas una vez que el ejército de los Andes cruza la cordillera se gana la batalla de Chacabuco se instala el gobierno de O'Higgins porque eso era lo que había impactado a San Martín no le interesaba el poder político eso es un poco lo que ya un poco finalizando esta conversación lo que profundamente siempre me llamó la atención desde la historia y es que un personaje tan destacado para la para la historia de Perú Chile y Argentina es un personaje que finalmente renuncia a su poder como autoridad y no ejerce este papel redundante que tiene como libertador en ninguno de estos casos y termina un 17 de agosto muriendo bastante lejos de la Argentina en este caso que es su tierra natal ¿por qué sucede esto? ¿cuál es esta personalidad de San Martín? que bueno en este caso tú ya me has contado pero yo también me estoy acercando a tu postura hay una hay un personaje San Martín que es bastante modélico y bastante virtuoso mira está claro el objetivo como decíamos era llegar a Lima de este ejército de los Andes de hecho cuando se gana la batalla de Chacabuco y el ejército llega a Santiago el cabildo de Santiago que era el que tenía el poder porque el gobernador Marco del Pont ya sabemos que huyó etcétera le entrega o le da a San Martín un poder omnímodo o sea lo quieren nombrar como la máxima autoridad de Chile y él renuncia a eso porque no le interesa y porque además habían acordado con O'Higgins que era O'Higgins el que se iba a hacer cargo del gobierno en Chile y eso fue lo que ocurrió lo que yo creo que tenemos que considerar es que por supuesto que en Chile todos habían vivido el enfrentamiento y la disputa entre Carrera y O'Higgins entonces O'Higgins no era para todos un punto de unión como no lo era Carrera entonces por eso yo creo que el cabildo busca una autoridad diferente sin embargo San Martín renuncia a eso O'Higgins asume el control como director supremo y San Martín se concentra en la siguiente etapa que es formar reformular y fortalecer esta expedición libertadora para llegar a Lima y ahí en el fondo derrocar la resistencia española en América del Sur y eso efectivamente es una historia distinta apasionante y todo lo que significa la confluencia desde el sur con San Martín y desde el norte con Bolívar que encierran lo llamaban el movimiento de pinza que quieren encerrar las tropas españolas y empieza y empieza bueno el complicadísimo proceso de independencia peruano que hasta hoy todavía se está tratando de entender y de de explicar bien ¿no? mira es una etapa de la historia apasionante cada documento es un mundo en sí mismo que nos muestra y efectivamente yo creo que sin la personalidad de San Martín la imagen que yo tengo es que él era una persona que tenía autoridad que donde llegaba realmente tenía tenía autoridad pero no era autoritario del todo ¿ya? porque igual llegaba con un ejército pero siempre se habla de él como una persona muy dialogante que escuchaba a todos aquí en Santiago en Chile le encantó el lugar se se con la sociedad local le gustaba ir a las tertulias le gustaba bailar me parece que también tenía bastante buen humor he leído hay unas cartas donde hace referencia a su apellido en relación a la iglesia nombrándose así como bueno soy un santo la iglesia tiene que tener algún tipo de buena relación conmigo claro porque había una parte del clero que era acérrimamente monárquico y otra parte no entonces siempre y claro predicaban en contra de la independencia entonces era la verdad que era un tiempo pero complejísimo a veces lo simplificamos en cosas muy por ejemplo como que la independencia de Chile se resume en el enfrentamiento entre Carrera y O'Higgins no es mucho más interesante y mucho más complejo todo el proceso San Martín amaba Chile iba mucho a Cauquenes a las Termas tenía muchos problemas de salud cruzó en camilla la cordillera de los Andes a veces no se podía mantener en pie sobre sobre su caballo así que yo creo que es un actor histórico del momento por descubrir el siglo XIX la historiografía del siglo XIX lo destaca lo destaca muchísimo muchísimo después eso se perdió y yo creo que ahora hay que volver a mirarlo con la perspectiva de los 200 años de todo lo que y tomar mirar el punto es que hay tanta documentación que manejar todo eso es complejo porque ellos se preocuparon de dejar todo por escrito todo lo que hicieron lo dejaron bien documentado así que lo tenemos un poco disperso entre Mendoza Santiago de Agua Lima Buenos Aires pero bueno y siguen apareciendo documentos que te dan una visión que complementa un poco esto que más o menos ya lo tenemos armado ¿cierto? sí y este documento que estamos comentando que ustedes tienen en el museo es espectacular y justamente nos muestra las tensiones del momento y también ese anhelo de independencia que tenía José Miguel Carrera que tenía San Martín que tenía O'Higgins y que estaban en ese proceso de definir cómo hacerlo buenísimo bueno ahí la historia sigue pero no podemos estar el resto del día no es cierto yo creo que con esto queda bastante ilustrado este documento buenísimo bueno Lucrecia te queremos dar las gracias como Museo del Carmen por haber aceptado esta invitación también a la Embajada de la República Argentina en Chile porque juntos pudimos hacer este conversatorio virtual que la verdad que ha sido bastante interesante yo que estoy bastante cercano a la historia de Chile que me apasiona igual que a ti siempre hay algo nuevo por descubrir y como te digo la figura de San Martín es algo que me une porque siempre hay estas preguntas ¿cómo un peruano viene a estudiar historia? y yo creo que te deben de hacer la misma pregunta ¿cómo una argentina viene a estudiar la historia de Chile? cuando tenemos este factor que es bastante rico y donde tenemos un personaje que efectivamente nos une yo he seguido un poco la línea de San Martín cuando llegué a vivir acá a Chile y me enorgullece muchísimo trabajar en un sitio fundante para esta república que es Maipú el Museo del Carmen estar bastante cerca a estos documentos el día de hoy un poquito más más distante pero también un sitio donde parte también el proceso esta expedición libertadora de mi país entonces es algo simbólico que un poco los historiadores tenemos esto de sacarlo de lo simbólico y estar viviendo la historia día a día así que nada te quería agradecer en verdad muchísimas gracias por todo lo que nos has contado dime cuéntame una cosita es que San Martín no tenía en la mente solamente Argentina ¿me entiendes? que todavía no se llamaba así se llamaban las provincias unidas tenía América entonces esa era su perspectiva la liberación de América que cayera el poder español entonces si no tenemos un nacionalismo detrás de esta figura no entendemos nada y era la perspectiva que tenía Carrera y que tenía O'Higgins la diferencia era cómo lograrlo ¿ya? eso da también para mucho pero lo que buscaban Carrera cuando lo fusilan ¿qué es lo que dice? muero por la libertad de América entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta no nacionalizarlos y enfrentarlos sino ver que tenían en la cabeza todos tenían claro que el problema era esta resistencia limeña virreinal y por eso por eso arman distintas estrategias pero con esta mentalidad de la independencia y la libertad americana buenísimo bueno Lucrecia muchísimas gracias a ustedes dejo a a todos los que están viendo este video invitados a que cuando volvamos a a encontrarnos a salir a las calles a gozar de esta libertad que también querían nuestros libertadores bueno puedan ir a visitar el museo del Carmen de Maipú muchísimas gracias chau nos vemos gracias a ustedes gracias 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 Gracias.